La Junta propone una reforma laboral basada en parámetros muy distintos a los que estuvimos conjuntamente considerando durante los pasados meses y que presenté en días recientes. Las condiciones que la Junta pretende imponer harían prácticamente imposible los aumentos al salario mínimo, eliminarían el bono de Navidad a los empleados públicos, afectarían aún más las licencias por vacaciones y enfermedades y no contienen los programas para la capacitación de nuestra fuerza laboral. La base de nuestra propuesta era el aumento de sueldo a nuestros trabajadores y la creación de oportunidades de capacitación. Con esos dos elementos imposibilitados, esta propuesta ya no es viable. La Junta pretende dictar la política pública del Gobierno y eso, además de ser ilegal, es inaceptable. A esos fines, les informo que dejo sin efecto la propuesta de reforma laboral, que incluye el recorte a días por vacaciones y enfermedad y la eliminación del bono de Navidad. No obstante, el nuevo modelo contributivo, el código de incentivos, medidas que beneficiarán a la mayoría del pueblo e impulsan el desarrollo económico, continúan en nuestra agenda de cambio y transformación para Puerto Rico.